Buenas, buenas, no hemos dormido nada desde anoche gracias a la Procuraduría. De los creadores de Operación Antipulpo, Operación Coral, Operación Caracol, Operación 13, nos llega Operación Medusa, de las que dan corriente como en Bob Esponja. ¡Tú, tú, yo soy malo! ¡Qué está bueno, eh! ¡Qué te lo voy a aportar! ¡Diache! Señoras y señores, Jan Alain está preso con chaleco, casco y esposas. Después de todo el alboroto con el viaje frustrado, de un fin de semana intenso, lleno de especulaciones y una noche de lunes de película, el hombre fue detenido. Todo empezó la noche del lunes cuando la Procuraduría dispuso 38 allanamientos a 18 personas. Una investigación finísima, dicen los fiscales. De meses largos de investigaciones, interrogatorios y búsquedas intensas. Pero con toda la fuerza de la Procuraduría y sus allanamientos un lunes por la noche, el hombre no aparecía. Y esto es curioso porque estamos hablando de la institución más importante en materia de investigaciones. Con todos los recursos del mundo y un solo ser humano se les escapa o se les esconde. Se les esfuma y se dedica a tuitear. En la madrugada, en la mañana, mediodía, llama por teléfono a programas de radio y la Procuraduría no sabe dónde está. Pero bueno, con Jan Alain preso, la lucha contra supuestos actos de corrupción toma otro rumbo. Uno que hasta ahora no conocíamos en el país. Hablamos de un hombre que fue Procurador General de la República por cuatro años. Y que ahora enfrenta acusaciones de estafa al Estado, de falsificación de documentos públicos, de asociación de malhechores, de soborno, de lo que acusó a la gente de Odebrecht, por cierto, por coalición de funcionarios, robo de identidad, lavado de activos y delitos electrónicos. Un rosario enorme de cargos. Dicho lo anterior, sirve darle una mirada a la base de la acusación en su contra y de su grupo. La principal acusación en su contra es haber usado la construcción de nuevas cárceles para su enriquecimiento. Los fiscales que le han investigado dicen que a uno les tocó la construcción de los pozos sépticos, a otro los uniformes que tendrían los imputados, a otra señora los servicios médicos, a otro el que iba a poner los baños, el de la comida, el de todo. Había repartidera para todo. Y el dinero que sacaban de manera irregular era supuestamente contabilizado por Rafael Antonio Mercedes Marte, que era encargado de contabilidad de la Procuraduría. A él se le señala como el responsable de calcular y recoger dinero en efectivo de la Procuraduría. Otra persona clave en este proceso es Jonathan Rodríguez Invert. Los fiscales dicen que Mercedes Marte recibía el dinero en bolsas y que de ahí se los llevaba a Jonathan Rodríguez Invert, que era una especie como de tesorero del grupo. Otras de las acusaciones en su contra era que Jan Alain era jefe de algo llamado Movimiento Político Renovación, que lo dejó en el año 2016 cuando llegó a la Procuraduría. Cuando llegó a la Procuraduría, el movimiento habría pasado a nombre de Rafael Estefano Canó, quien también es uno de los implicados en el caso. Los fiscales dicen que durante la campaña política del 2020, cuando Gonzalo era candidato del PLD, dirigentes del movimiento fueron nombrados como enlaces comunitarios de la Procuraduría en todo el país. Y que en realidad eran activistas para hacer política. Lo más grave de esto es que supuestamente esta gente usaba los vehículos incautados por la Procuraduría para hacer campaña política. O sea, les quitaban los vehículos a los delincuentes y los usaban para carabanear a nombre de Gonzalo. Ese trabajo político que hacían era coordinado supuestamente por un departamento de la Procuraduría que se llama coordinación institucional. Sabrá Dios lo que coordinaban. Por este caso, hasta el momento se ha mencionado a Jan Alain Rodríguez como cabeza del grupo. Y a Rafael Canó, a Jonathan Rodríguez, a Miguel José de Moya, a Rafael Antonio Merced de Marte, a Altagracia Guillén Carzado y a Javier Alejandro Forteza como parte del supuesto entramado de corrupción. Otra de las acusaciones es que en la gestión de Jan Alain se borraron documentos importantes de la institución. Cosa que el ex procurador niega, alegando que se trató de un hackeo a los sistemas de información de la Procuraduría. Dijo también que toda la documentación que esa vez se perdió fue recuperada y que no se trataba de información sensible. Rodríguez dijo que estaba ansioso por comenzar el proceso, que se sabrán muchas cosas y se hablará de corrupción de allá, de acá y de por acá. Ciertamente desde la noche del lunes hemos visto a otro Jan Alain, el que tuitea. Uno dispuesto a todo desde Twitter y contra todos por el teléfono, por programa de radio. Pero bueno, en medio de tantas acusaciones y señalamientos de manejo de dinero fraudulento y a mí no me han pagado y acusaciones de acoso y persecución, al menos esto ha dejado algo positivo en estos días. Bueno, en realidad dos cosas. Lo primero, que las alertas migratorias son ilegales, que los impedimentos de salida del país solo lo puede ordenar un juez, nunca un fiscal. Y luego, la segunda parte, es que Jan Alain por fin ha admitido su error en la entrevista a Miriam Germán en el 2019, en el Consejo de la Magistratura. Jan Alain dijo que toda la sociedad había repudiado su actuación. Caramba, pero yo pensaba que él no se había dado cuenta de eso. Y que él, de tener la oportunidad otra vez, lo haría diferente. No es que no lo haría, sino que lo haría diferente. Ahora vamos a la medida de coerción, que deberá comenzar el próximo jueves, o quizás el viernes en realidad. Miren, ese es un asunto del fin de semana y yo estoy libre. Algo bueno es que Jan Alain pidió que la coerción sea pública, que toda la prensa la pueda ver a los ojos del mundo. Ahí se van a decir artículos de la Constitución, del Código Penal Civil, de los lados. Y así lo esperamos.